Y diferentes organizaciones y habitantes de diversas comunidades de nuestro país se mantienen en las afueras de la Asamblea Legislativa en espera de la ratificación de la Reforma Constitucional al artículo 69 que garantice el derecho humano a la alimentación y el agua. Pero como nos cuenta Mario Zelaya, la iniciativa no está del todo fácil de concretar por el bloqueo impuesto por tres fracciones. Las comunidades están conscientes, ¿cuáles son las fracciones políticas que se oponen a ratificar la enmienda constitucional? El interés que vemos en la Asamblea, principalmente los diputados de Arena, el PCN y la democracia cristiana, es proteger los intereses de estos grandes empresarios que al final estas empresas ni siquiera son nacionales sino que son extranjeras. De no ratificarse la reforma a la Constitución, historias lamentables de miles de familias salvadoreñas, de zonas rurales principalmente, continuarán contándose. Venimos de una zona rural donde nosotros no tenemos agua potable y nos toca jalar el agua de los ríos, de las quebradas y en realidad como hay mucha tala de árboles, esos ríos se están secando, no hay mucha agua. En el caso de Doña Marta, de la Asociación de Mujeres Comasagüenses, tienen seis años, cinco comunidades que han formado una intercomunal en Comasau. Seis años de venir luchando por un comodato de una fuente de agua que está en una finca. Son personas que dejan su sudor en la recolecta de café, pero que no tienen derecho a esa agua que está ahí corriendo permanentemente. La población dice estar consciente que hay detrás de estas fracciones, que se niegan a dar sus votos. Porque ellos le están dando más importancia al agua como mercancía y no como un bien humano para la población. Entonces cuando ellos se niegan a ratificar el derecho humano al agua, que está en el artículo 69 de la Constitución, lo que están haciendo ellos es buscando, respaldando los intereses de grandes empresarios. Y no son los únicos que solicitan que se ratifique la enmienda constitucional. También congresistas de los Estados Unidos se han sumado. Pedimos a los diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador, en sus diferentes expresiones políticas partidarias, que ratifiquen la enmienda del artículo 69 de la Constitución de El Salvador, que garantiza el derecho al agua, a la alimentación, al medio ambiente, cambio climático y que agilice las condiciones para lograr el objetivo de la ratificación. Los habitantes de las diferentes comunidades cifran sus esperanzas que los diputados ratifiquen la reforma a la Carta Magna antes que concluya la gestión 2012-2015. Caso contrario, habrá que esperar seis años más y con el temor o riesgo que durante este periodo el agua pueda ser privatizada.